Las políticas universitarias que lleva adelante este gobierno nacional tienen que ver con una cuestión central que es la recuperación y la ampliación incluso del derecho a estudiar. Ustedes saben, la Argentina tiene un sistema universitario público muy particular, incomparable con otro en el mundo, en el que no solamente la universidad es gratuita, sino que no hay restricciones para el ingreso. Y se estableció la educación superior universitaria como un derecho. Y hoy, simbólicamente, lo que está pasando en la Universidad de Río Cuarto tiene que ver con la recuperación de un derecho que fue cercenado por la última dictadura, la reapertura de la carrera de trabajo social que fue cerrada a finales del año 1976. O sea, la recuperación de un derecho a estudiar trabajo social en esta universidad. Creo que es muy importante, no solamente para Río Cuarto, sino para todo el sur de Córdoba y toda la región de influencia, porque acá no solamente estudian jóvenes y también mayores, que conocía un estudiante de trabajo social. Y en otro sentido, también el compromiso de las universidades por avanzar en lo que hace a satisfacer las necesidades que requiere la sociedad, el desarrollo nacional. En eso la carrera de enfermería es central. Sabemos que hay un déficit de enfermeros. Hay una muy buena cantidad de médicos en Argentina en relación a la cantidad de habitantes. La distribución de esos médicos es un problema, porque se concentran en las grandes ciudades. Pero enfermeras y enfermeros estamos en un gran déficit. Entonces es muy importante que la Universidad de Río Cuarto, acompañando las necesidades del desarrollo nacional, haya implementado esta carrera, la esté fortaleciendo. Y en ese sentido, hoy inauguramos acá un laboratorio para la formación práctica en enfermería, lo que es muy importante, porque la masividad en nuestra universidad pública no tiene por qué ir en contra de la calidad. Todo lo contrario. No solamente necesitamos más educación universitaria pública, sino también mejor educación universitaria pública. Y en eso el compromiso de la Universidad de Río Cuarto es claro, y por eso desde la Secretaría de Políticas Universitarias, acompañamos a esta universidad pública por instrucciones de la señora Presidenta en este día.